Cuidado, cuidado, ahí está ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está Ahí está, cuidado Amarren, amarrenla Momento, momento, chiquita, momento Momento, momento ¡Eh, eh, eh! ¡Agresión! ¡Los están agrediendo! ¡Los están agrediendo! ¡Los estoy defendiendo! Vamos a, momento, respeta la autoridad ¡Respétame! ¡Respétame! ¡Hombre! ¡Ya pare, pita, pare! ¡Ve tú! ¡Tú! ¡Un ratito! Porque el referee no se puede caer al referee, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? La señora se sacó la media y me mató ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver, el público es el que manda Ladies and gentlemen, vamos a ver ¡Aplauso para la J-Log de Folklor! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Aplauso para la Cristina Aguilera de Folklor! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Gonsuelo Terán, la Gloria Trevi del Folklor! ¡Híjole, manito! ¡Aplauso para ella! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta! ¡La tengo tomada! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta! ¡Aplauso para ella! ¡La Pícara del Folklor! ¿Y el premio es para quién? ¿El premio es para quién? ¿Quién es el público? ¿Quién se la lleva? ¡Pícara! ¿Quién se la lleva? ¡Pícara! ¿Usted la quiere? ¿Usted quiere el premio? ¡Por supuesto! ¿Usted quiere el premio? ¡Que el público elijas! ¡Ya, el público! Señores, tenemos más peleas Más enfrentamientos ¿Quiénes son las mejores guerreras Entre las pollerudas? ¡Eso lo sabremos en breves instantes! ¡Ay, qué bárbaros! ¡Venga, vamos! ¡Aplausos! 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 Porque tenemos que presentar La siguiente pelea Ya quedó J-Lo y la pícara En un muy buen enfrentamiento Pero ahora yo tengo otra pupila ¿Otra pupila? Es cierto Voy a recoger a mi pupila rápidamente Voy a recoger a su pupila ¿Quién es? ¡Ah! Es que yo te voy a decir ahorita Ella es, señoras y señores ¡Ahí está Christopher! Con su pupila ¡Vilma Sánchez! ¡Ay, qué bárbara! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Ahí está ¡Cuidado! Ahí está Venga para acá ¡Quieta, quieta! ¡Quieta! ¡Ya! ¡Quieta, ya! ¡Vale, dale, dale! ¡Venga, mamá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quieta! ¡Quieta! A ver ¡Cállese, babosos! A ver, vamos a ver ¿Cuál es tu nombre, mamita? Vilma Sánchez Y su entrenador Los Chupachichis ¡Su entrenador Los Chupachichis! ¡Cuidado, qué peligroso! ¡Los muerde! ¡Ahí está! ¡Es carnívoro! ¡Ahí está! ¡Vamos a presentar! ¿Con quién te vas a pelear ahora? Ten mucho cuidado Porque es una chibola muy brava ¡Aquí está! ¡Señoras y señores! ¡Ahí viene! ¡Ahí está llegando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡La neblina del folclor! ¡Ahí está peligrosa! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Qué bárbara! ¡Pásele! 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 ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡No empezó! ¡Todavía no empezó! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Quietas! ¡Quietas! ¡Ya! ¡Cuidado! 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 ¡Espera! ¡Ya! ¡Espera un momento! ¡Momento! 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 ¡Quieta! 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 ¡Escaso! ¡Respeta uno! ¡Respeta! ¡Ey! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay! ¡Que traigan a mi mamá! ¡Ay, qué bárbara! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¡Momento, momento! ¡Quieto, quieto! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Despierta, baboso, despierta! Usted no tenemos toda la tarde, hombre. ¡Ya! ¡Ahora sí pueden pelear, por favor! Señoras y señores, vengan para acá, señoras. Vamos a ver, cuidado. Ya saben, nada de golpes bajos, nada de mordidas de oído. Y usted también, déjese de cosas. Nada, cuidado, están mordiendo la t***, señora. Así que vamos a ver. Maestro, comenzamos con el primer round. ¡Ay, mira! Ahora sí, ahora sí, señoras y señores. Con puños adelante, puños, puños allí. Cuenten los puños. A la una, a las dos y a las tres. ¡Voy a, ahí está! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, ya! ¡Ya, ya! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡A mí no, babosa! ¡Cuidado! ¡Voy a, mi no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira nomás, ya! ¡Ya le reventó el ojo! ¡Ya le reventó el ojo! ¡Ahí está! ¡Cuidado, cuidado! ¡No me aviente cualquier babosada! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Que para eso te entrené, dale! ¡Au! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Campana, campana! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Campana! ¡Oso! ¡Oso! ¡Campana! ¡Campana! ¡Curricones! ¡Síntate, sí! ¡Vaí está! ¡Síntate, síntate, síntate, síntate! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Ya, tranquila, ya! ¡Cuidado! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Cuidado, agua! ¡Ahí está, por acá! ¡Ahí está! ¿Qué tal, señora? ¿Está muy bien? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su...? ¿Usted por qué peleó una señora? ¿Qué tiene? ¿Dónde ha sido preparado usted? ¿En qué ganadería la han preparado? En mi baño, en mi baño, con la ducha. Eso vale. Vamos a ver, señoras, señores. ¡Iniciamos el segundo round! ¡Uh! 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 Ahora sí, ya. A ver, señoras, vamos a ver, por favor, nada de golpe bajo. Mira ya, señora, mira ya. ¿Cuál es tu canción? ¿Cómo era tu canción? Tomo con mi plata y a quién le interesa. A ver, vamos a ver, escuchámoslo. Mami, escucha, escucha. Hoy quiero tomar dos cervecitas. No me importa ya, bien borracha estoy. Ahora sí, te toca a ti, te toca. Cambio. ¡Vetele, mamá, defiéndete! Cambio de vieja, digo, de invitada. Mi canción es... ¿Cuál? Basta c***o de engañar, basta c***o de lastimar, sinvergüenza, mentiroso, mujer y ego, basta c***o de engañar. Y usted... ¿Otra canción, otra canción? No se la sabe su canción, no se la sabe, hombre. A ver, usted. Métele, métele, mamá, métele. Largate, vete ya, desaparece. Ya, otra canción. La copa rota. Canta, babosa. Te estoy diciendo que cantes. Bueno, ahora no se sabe tampoco. Ayer te vi con otra, ahora te veo con ella. Ayer te vi con otra, ahora te veo con ella. Pero nada, nada me interesa. Ahora sí, que cante. Canta. Ya, bueno, vamos a empezar la pelea. Campana maestro, ya empezó la pelea. Cuidado, cuidado. A esa. Agarra, agarra. A esa. Cuidado. Ya. Éntrale, éntrale. Éntrale. Cuidado. Cuidado, cuidado. Ahí ya, cuidado, cuidado. A esa. Cuidado, cuidado, ya. Ya, hombre, ya. Ya, ya, quietos, quietos. Ya, tú no te... Por eso, cuidado. Ya, quietos, quietos.